El día del pequeño que murió ahogado por un cocodrilo en un hotel de Disney World rompió su silencio. Por primera vez desde su tragedia en junio, los padres de Lane Grave se presentaron ante la prensa y su comunidad. Sus seres queridos se reunieron en Nebraska el día que sería su cumpleaños. Vestidos de azul, su color favorito, elevaron glubos al cielo. Lane habría cumplido tres años. Gracias. 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 Gracias.